Hoy estamos a 19 de diciembre y se conmemora en Chile el día contra el femicidio. Las cifras dan cuenta que en nuestro país este año 2022 se han asesinado a 36 mujeres, dos de las cuales pertenecen aquí, a la región del Bío Bío. Ojo con la cifra negra y oscura de los femicidios frustrados. Si bien es cierto que existen esas cifras, tengo la certeza que son mucho más, mucho mayores el número de casos de mujeres que han sido víctimas por el solo hecho de ser mujeres víctimas de agresiones. La sensación que tengo yo es que un poco el Poder Legislativo ha hecho la pega en términos de que hay un delito específico, que es el delito de femicidio, y que es más gravoso que un homicidio común y corriente. Esta fecha comenzó, comenzó esta idea tras el horrible crimen de una pequeñita de solo 6 años. Esto ocurrió el 19 de diciembre del año 2005, un horrible crimen. La pequeñita fue asesinada por su padre y el sujeto recibió una condena de 40 años. Fue la primera vez que en los tribunales de justicia se habló de femicidio. Y es por eso que finalmente, hace poquito tiempo, el año 2019 puede ser, y a raíz de este caso, del homicidio esta pequeñita de solo 6 años, es que se dejó este día, el 19 de diciembre, como el día contra el femicidio en Chile. Como les decía, siento que el Poder Judicial, o el Poder Legislativo más bien, ha hecho un poco la pega en términos de que existe un delito específico. El Poder Judicial ha aplicado esta penalidad. ¿Quién no ha hecho la pega entonces? ¿Por qué siguen ocurriendo femicidios en Chile? Bueno, porque tenemos un problema en la familia chilena. El tema, tengo la sensación, no se conversa mucho en la familia chilena, y ahí tenemos una pega que hacer. Nosotros, los comunicadores sociales, de socializar este tema. Es necesario que este tema del derecho de las mujeres, que este tema de género, se socialice al interior de las familias. De otro modo, tendríamos que esperar que pase una generación completa para que este tema recién empiece a solucionarse. Porque pese a que tenemos ley específica, pese a que los tribunales aplican la ley, digamos, los femicidios siguen ocurriendo en Chile lastimosamente.